Aquí una vez más Mireia, la misa en la cocina, un saludo a todos. Y hoy como todos los martes te voy a estar compartiendo una receta de postre o de pan. En el día de hoy va a ser de postre y un postre que tiene que ver con limón. ¿Qué vamos a hacer? Algo bien sencillo que hasta los niños lo pueden hacer. No requiere de hornos, no es muy complicado, pocos ingredientes y queda bien rico. Un mousse de limón al estilo de la misa. Los ingredientes son básicos, los voy a hacer de manera individual. Y voy a utilizar estos vasitos, tengo ocho, en otras ocasiones yo saco seis de la receta, pero otro envase. Vamos a ver con este si me salen de seis a ocho. Vamos a poner primero una base, la base la voy a utilizar con esta galletita chipsahoy. Una vez voy a comprar galletas, aquí tenía esas, aquí las tengo. Ahorita se las muestro de cerca. Lo que hice fue que no utilice procesador porque si no va a salir una harina. La puse en una bolsita y las maché con un poquito, ¿verdad? Y están en pedacitos bien pequeñitos. ¿Ok? Este, eso va a ser para la base. Y para el mousse como tal, pues obviamente va a llevar limón. ¿Cuánto? Pues yo tengo aquí ya media taza de jugo de estos limones. Usted como tres limones porque son grandes. Hay uno bien grande que lo tuve que picar en cuatro para poderlo exprimir. Este, pero en ecuaciones, en una ocasión yo hice una receta que de hecho tengo el video porque fue de los primeros. Lo hice con limas y usé como de ocho a diez limas. Yo perdí la cuenta ese día. Pero aquí con tres, tengo la media taza que necesito. Media taza. También vamos a utilizar ralladura de limón. ¿Ok? Tengo aquí una lata de leche condensada. Y, que tengo todavía en la nevera, dos tazas de heavy cream, de crema espesa. ¿Ok? Eso tiene que estar bien frío para poderla cuando la vayamos a batir. También el envase donde voy a batir la crema está en el freezer con la parilla. O sea, vamos a usar esta batidora, la de mano. La parilla, yo la tengo en el freezer para que estén bien frías. Y el envase donde voy a batir esto. Así que, simple. Estos son los ingredientes. Voy a acercar a la cámara para que puedan ver el proceso de seco. Ok, lo primero que vamos a hacer en este envase, voy a colocar todo el contenido de la leche condensada. Vamos a agregar el jugo de limón, media taza. Y esto lo vamos a incorporar bien. Pueden usar una espátula o un globito. Vamos a mezclar bien. Aquí también podemos agregar un poco de ralladura de limón. Vamos a mezclar bien hasta que esto se una por completo. Ok, una vez ya esto se ha integrado bien, vamos entonces a reservarlo y vamos a trabajar con la crema espesa, con el heavy cream. Tenemos dos tazas de crema espesa o de heavy cream. Tengo aquí el envase acabadito de sacar del congelador para que esté bien frío. Vamos a colocar ahí toda la crema espesa, las dos tazas. Y vamos a batir hasta espesarla bien. Ok, como ven, ya ella espesó. Ahora vamos entonces a unir ambas mezclas. Vamos a ir agregando poco a poco y lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. Bien, ya una vez ella está integrada, entonces vamos a... Servir los vasitos. Ok, tenemos por aquí lo que voy a poner como base, si se fijan, está trozadita, pequeñita, pero no está hecha una harina, ok. Estoy utilizando, como dije ya, chips a hoy, pero puede ser galletas de vainilla, lo que usted prefiera. Yo voy a usar estos vasitos, le voy a colocar un poco. Esto es a gusto, un poquito. Y luego lo vamos a rellenar. Ok, ya tengo mis vasitos con las galletas. Es más o menos el equivalente a una galleta o galleta y media por vasito, como una galleta, porque realmente no sé cuántas trituré. Ok, y luego se presiona un poquito, ok. No pueden quedar muy sueltas porque recuerden, todavía la mezcla está bastante líquida y si la ponemos muy suelta, pues se va a mezclar, ok. Ok, coloqué aquí parte de la mezcla para que se me haga más fácil servirla, ok. Ok, cogemos los vasitos y se la vamos agregando. Lo vamos a dividir entre los vasitos. Ok, me salieron ocho, porque lo que quedó fue muy poquito. Y ahora podemos agregar un poquito de ralladura de limón. Bueno, como ven, tenemos aquí el resultado final, los ocho. Este, ya, ya por algunas partes se ha bajado un poquito, pero no importa, porque es que como está todavía, este, bastante líquido. Recuerden, esto hay que llevarlo a la nevera para que coja consistencia, pero créanme, queda bien rico, algo bien sencillo que pueden hacer. Y les va a gustar, créanme, les va a gustar. Algo sencillo, pocos ingredientes, económico, ¿qué más les puedo decir? Que compartan el video. Bueno, yo espero que te haya gustado esta receta para mousse de limón bien sencillito, ¿verdad? Al estilo de la Missy. Este, y que ya le hayas dado compartir ese video, ya lo hayas compartido, es importante. Prepáralo, que te va a encantar y no te vas a arrepentir. Y como siempre te digo, si no le has dado seguir, si no le has dado me gusta a la página de la Missy, pues una vez terminemos el video, vas a la página, le das seguir, le das me gusta, que eso es lo que me va a ayudar a mí y esa es la forma en que tú me dejas saber que te gusta lo que estoy haciendo. Y eso me motiva a seguir preparando recetas variadas. Recuerda que todos los martes están trabajando recetas ya sea de postre o de pares. Hoy tocó postre, el próximo martes pues, o postre o pan. Una de ambas. Así es que yo espero que te haya gustado, que lo compartas y pues como siempre, nos vemos en la próxima. Bye. Mousse de limón al estilo de la Missy. Mousse de limón al estilo de la Missy.